El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha pedido hoy disculpas a Teresa Romero. Lo ha hecho por carta y después de que el marido del auxiliar le pidiera a él, también por carta, que tenga punto honor y que dimita. El consejero pide perdón pero se aferra a su cargo, no dimite. El consejero Javier Rodríguez empieza su carta pidiendo perdón por sus desafortunadas manifestaciones de hace unos días. Sé que son momentos duros para usted y su familia y comprendo que mis palabras hayan podido causar más malestar. Unas disculpas que el político ha tratado de transmitir personalmente al marido en cuarentena que no ha querido recibir esa visita. El desencuentro consejero y familia empezó el pasado miércoles. A realizar los resultados no pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha. Al día siguiente el consejero intentó matizar sus palabras pero volvió a desacreditar a Teresa Romero. No debería de estar mal, ya consultaría por otra cosa y después se fue a la bloquería. Ayer Javier Limón respondía al consejero en una carta leída por una portavoz y recordaba que la técnico-sanitaria sí estaba enferma. No amigo, no estaba tan mala, solo tenía ébola. En esta respuesta Limón recordaba que el protocolo no decía nada de que no pudieran hacer vida normal. Además reprochaba estas otras palabras sobre los equipos de protección. Hombre, para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster. Desgraciadamente mi mujer no ha hecho ningún máster. Teresa ha tenido media hora o poco más para aprenderlo. Ahora Rodríguez alaba la experiencia de la técnico de enfermería y su compromiso con los enfermos. También desea que Teresa se recupere cuanto antes y pide de nuevo perdón, pero no dimitir.